En aplicación a técnicas avanzadas de investigación criminal, funcionarios de la SIJIM logran en las últimas horas, en el municipio de Ayupar, la captura de Rafael Ricardo Arredondo Verdugo, conocido como Mono Agua, 37 años de edad, quien se encuentra solicitado por los delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación y porte de arma de fuego y hurto calificado. Mono Agua está incluido en el cartel de los más buscados del departamento del Cesar. Adicionalmente, está indiciado en tres procesos para el delito de hurto. El capturado hacía parte de los Toyota, estructura delincuencial dedicada al hurto de automotores, desarticulado el pasado 30 de abril del 2019, con 10 capturas, con zona de injerencia en la zona del norte del departamento del Cesar y sur de La Guajira. Esta persona fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde posteriormente en audiencia pública es cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario. ¡Va el man! Mensajerías y domicilios. Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas. Teléfono 581-5016. WhatsApp 302-277-07. ¡Va el man! Domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Va el man como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros aquí la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiados. Esta es la más responsable y la más rápida. Mensajería Valman, la más eficiente de Valle del año. Mi factura las pago con Valman, porque son los más responsables. Valman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio. Valman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio. Valman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio.